Y aquí en la 1.92 y brother comenzaron a poner las decoraciones de navidad, miren, está esta con nomo, no él, que no es él, ay mira que lindo están, mira, ay Estefanita muy cargado, Estefanita aquí al ladito mío, miren las boticas, tú viste Estefanita que vimos en, en, como que es, en at home, miren, las boticas y están en esta versión, este en este año es la primera vez que Yo veo esta botica aquí, en Dollar Tree tan linda, miren, tienen otros colores, miren aquí, que linda, miren, miren esas verdes, wow, ay que lindo, ya están trabajando con estas decoraciones aquí, ay que lindo, está fascinante, me gusta, todos los años siempre traen algo diferente y nuevo, mira, estas son también de este año Estas estrellas, ah mira, tú ves, que están viniendo a cuadro, que le dije que aprovecharan las, en, en Dollar Tree, que en at home vinieron de esta, también miren, ustedes ven lo que vienen en la tienda grande, también vienen aquí en Dollar Tree, mejor aprovechen aquí, miren, los renos negros, miren, miren aquí, Esto es apenas comenzando a ponerla, mira esta, estos pompones, miren aquí, uy, ay mira esta, esta yo no la había visto, miren, oh, pero miren que detache, wow, los pinitos, bueno, esta la trajeron este año, esta, no me gusta, pero si a ustedes le gustan, Ah, oh, sí, miren las estrellas, las estrellas, si no son las estrellas que están en el cielo, son las estrellas de Dollar Tree, miren aquí, miren los pinos, que lindo, están bonitos, que bello, miren aquí, wow, ok, miren ustedes saben, miren, miren estas, en tela, miren allá, miren allá, miren ahí, todas esas estrellas, aquí los pingüinos, los pingüinos de Madagascar, miren esto, los cuadritos, miren aquí, ay, los santa negritos, miren aquí, ay, el nacimiento, miren aquí, por poco me caigo, cuidado, cuidado, se me ha guardado, se me ha soltado, o el mono, los traje de Brasil, jajaja, ay, ustedes se embromaron con estas artistas, que somos Estefanillo, somos las artistas, artisteadamente, miren, Ángel, qué más artista que yo, bueno, somos artistas a la dos, porque tú me haces el coro, miren esto, aquí hasta santa, me tivo, a tal tuétano, miren aquí, seguimos con la americrisma, miren, las telas, americrima, jajaja, miren aquí Estefanía anda, está calgadísima, calgadísima está, pero aquí, ustedes la oyen, ahí al lado, miren, Estefanillo salimos a comprar una cosa, y entramos al dólar, encontramos esto, ay, miren, Los cascabeles, miren allá, los lazos, lazos de amor, jajaja, a todo le cantamos, chicas, miren aquí donde están las esferas transparentes, y miren esta que está más grande, esta vinieron grande este año, miren aquí, los stickers, y miren aquí esta, traen diferente color, los pomponation, miren, bolas blancas, miren, traen dos, y aquí hay otras más grandes, miren aquí, una sola, miren allá, todo lo que hay, las cúpulas, las, miren, los muñecos de canela, o de jengibre, ¿cómo es? ¿Jengibre? De jengibre, eso me acuerda algo Estefanía, chingapel, chingapel, ¿me acuerda qué? Me acuerda algo, ajá, miren qué lindo, chicas, las medias, ajá, ustedes ven, miren aquí los cuentos de Jesús, la Navidad, la Meritrisma con Jesús, miren esto, ay Dios mío, chicas, pero qué coxa, libro para colorear, en el Arca de Noé, que no es, pero es la vajilla nueva, 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 completa, del otoño, aquí está la servilleta, la servilleta de mesa, que es la que está aquí abajo, el guante, el plato, el plato de la ensalada, miren aquí, tenemos también la taza, para la habichuela, o para lo que ustedes quieran, el posuelo, el vaso grande, y también tenemos el vaso pequeño, y también está este, así que miren, el juego de vajilla está súper precioso, y la conseguí aquí en Cove City, así que si ustedes la andan buscando, pueden venir a Cove City, que aquí aparece el juego de vajilla, completito, así que ya saben, ay, para disfrutar la temporada del otoño, está muy bonita, espero que lo disfruten, ok, que disfruten esa temporada con su familia, está tan linda, me encantó, si no hubiese tenido mamé, yo hago el juego, la colección, pero yo este año, no quiero poner color tradicional, que lindo, verdad chicas, bello, espero que se le encuentren bien, este cuadrito, que lindo, miren, hay más aquí, por si andan buscando, hay muchísimos, miren aquí, ustedes ven, miren lo que, así que, estos están en la 192 y Broadway, por si andan buscando los famosos candelabros, que lo he visto en otro lado, que han dicho que no es de dólares, y están lindos, están muy lindos, me gustaron, estas vinieron ahora, estas bolitas de colores, hay diferentes tamaños, wow, están lindas, chicas, oh, wow, están lindas, miren, con las porciones, y miren esta, que lindo, miren, ustedes ven chicas, miren que lindo, ajá, pero se rompen fácil, porque miren, son de cerámica, miren que bonita, se ven bellas, pequeñitas, ajá, miren esta, que bonita, verdad, ajá, 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 mira todos los muñequitos, le estás mojando a Stephanie, no, ajá, 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 amores, estamos aquí el día de hoy, por ahí está Stephanie poniéndose brillo, y estoy yo, estamos mirando cosas de navidad por aquí, así que el día de hoy salimos a la feria italiana, pero está lloviendo, y nos entramos aquí a mirar las decoraciones navideñas, así que muchísimas gracias por acompañarnos, la bailarina, oh my god, miren, cuántas cosas lindas, y este arbolito, miren, ay, mira, las uvas, hola, allá arriba, aquí hay de todo, una foto, que ya va, la parte de arriba, es beautiful, oh, qué lindo, miren, qué lindo, chicas, eh, miren aquí, qué lindo, miren, miren, qué lindo, ay, miren, así nosotros le decían, miren, ¡Qué lindo! ¡Oh, es hermoso! ¡Sí! Mira esos ojos con los dientes afuera. Mira, con cosas rosadas aquí. ¡Bien! Miren aquí. ¡Ay, qué bello! Bueno, mira. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Venga, Estefano, mira. Mira el reino allí. ¡Venga, Estefano! ¡Venga, Estefano! ¡Venga, levantando el sombrerín! ¡Venga! Y allá está el cascadó. ¡Gigante! ¡Miren! ¡Oh, Dios mío! cuántas cosas lindas y este arbolito mire ay mira las cubas allá arriba que hay de todo